El caos vial que impera en las calles y carreteras por el irrespeto a las leyes de tránsito propicia accidentes como el ocurrido a la noche de este sábado en Samaná. El diputado Tobías Crespo afirmó que la República Dominicana merita con carácter de urgencia la aprobación de una nueva ley de tránsito para reducir la tasa de accidentes, economizar tiempo y recursos del país. El legislador sostuvo que la pieza que motiva en el Congreso establece la unificación de unas ocho instituciones que, según dice, operan de manera dispersa y caótica. Establece una reforma institucional que unifica diversas instituciones que de manera atomizada y caótica y dispersa intentan de manera fallida, diríamos nosotros, de planificar, regular y organizar un sector muy importante para la economía, un sector que tiene impacto económico y social en la República Dominicana y crea el INTRAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. Cada año el Estado destina millones de pesos a la atención de pacientes accidentados. El director nacional del Programa de Reducción y Prevención de Muertes por Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud Pública, Alberto Díaz, expresó que se desarrollan planes para la prevención. El cual implica llevarlo a cuidado intensivo. Al llevarlo a cuidado intensivo, estamos hablando de cuidados de alta especialidad y también material de tanto de osteosíntesis como también analítica. Estamos hablando de un paciente que va a cuidado intensivo por día al Estado de Sales casi por un millón doscientos mil pesos por día. La tragedia de este sábado no es aislada. Se recuerda que según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo con relación a su población, con un índice de 41.7 por cada 100 mil habitantes. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.